Muy molesta la banca de Nicaragua por este cobro que tendrá Belice. Nos parecía que no era mano, aquí coincidimos en la cabina de transmisión, sin embargo el colegiado dice que sí, Silva Taza, se viene el cuadro de Belice. Disparo, gol! 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 De Belice! Aparece el capitán Elroy Smith para fusilar a Davis Tellez, la cosa se pone sabrosa, empata en cartones, ahí está, uno a uno, se puso la cosa sabrosa, profe. No quiere arriesgarle, mete un fierrazo, un cañonazo, justo se mueve el arquero, acá Tellez se lanza a la izquierda cuando la pelota entra muy cerca.